Para todo el norte, sur y centro argentino, esto es... La mafia No sé por qué me negas tu cariño, por qué razón no quieres darme tu calor Si sabes que te quiero amor, sabes que te quiero en verdad Porque eres tan maldita y caprichosa, si sabes que mi amor es solo para vos Si sabes que te quiero amor, ya no me hagas sufrir más La mafia No quiero más dolor, yo quiero tu calor, si sabes que te quiero amor Yo vivo para ti, no me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor, si sabes que te quiero amor Yo vivo para ti, no me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más ¿Cómo suena esa guitarra? Diego Flaitas Che Palomo Somos la mafia Rico Todo el mundo haciendo vuelvas con la mafia No sé por qué me negas tu cariño, por qué razón no quieres darme tu calor Si sabes que te quiero amor, sabes que te quiero en verdad Porque eres tan maldita y caprichosa, si sabes que mi amor es solo para vos Si sabes que te quiero amor, ya no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor Si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti, no me hagas sufrir más, no me hagas sufrir más No quiero más dolor, yo quiero tu calor, si sabes que te quiero amor, yo vivo para ti, no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más